La pasada gestión ingresó a un proyecto de protección integral a la vida y a la integridad de los animales como parte de la madre tierra. Lamentablemente hubo problemas con ese proyecto ley, se ha hecho una postergación para este año y mi primer compromiso que asumí con la sociedad protectora de animales y los colectivos que trabajan en la protección de los animalitos, de las mascotas. Les dije que íbamos a probar. Esta es una respuesta clara, contundente, hoy hemos aprobado en grande. Es una ley integral que toma en cuenta al animal como un ser vivo, como parte de la naturaleza, de la madre tierra y que por tanto tiene que tener determinados tipos de protección a que no se torture animales, a que no se los mate indiscriminadamente y a que no se haga casa cultiva de animales de manera fundamental. Entonces esta ley es una ley que va a proteger desde todo punto de vista la vida y la integridad física de los animales y penaliza algunas conductas que no son racionales de ser humano en el maltrato también a nuestros hermanos menores que son los animales.